Hola, ¿cómo están? Yo soy Julia, la creadora de este canal, Aprendiseñantes. Hoy les voy a leer un cuento que se llama El lunes conocí a Emi. Pertenece a la colección Cuentos que cuidan, publicada por UNICEF. En la descripción del video voy a dejar los datos de autor e ilustrador y páginas donde pueden encontrar el cuento si desean buscarlo por internet. Ahora sí, vamos con el cuento. Estaba detrás de la maestra y sonrió cuando dijimos, ¡Hola Emi! Tiene ojos marrones, rulos sobre la frente, las uñas mordidas. Se sentó conmigo. A mí me encanta hablar, a Emi también. Empezamos y no paramos más. Me dijo que le gustan los flamencos, los lobos, las libélulas. A mí también. Me gustan los lobos. Y los tigres. Y las ranas. El día se pasó rapidísimo. Inventamos un saludo secreto para la salida. Puño, palma, puño. Es fácil. El martes, Emi me contó que antes iba a otra escuela lejos de esta, muy lejos. Ahora se mudó cerca. Quiere ir a jugar al fútbol. ¡Qué problema! A mí no me gusta el fútbol. Me dijo que nunca antes había conocido a una persona que no le gustara el fútbol. Le contesté que prefiero nadar. Soy muy veloz en el agua. Emi aprendió el mismo día a patear penales y a regar las plantas. No metió goles. Y volcó una maceta. Con el tiempo mejoró. En el recreo metió dos goles. Cuando festeja, gira con los brazos abiertos. A mí también me gusta girar. Hasta marearme. Es muy divertido. ¡Puño, palma, puño! El miércoles, Emi llegó con un gorro que le queda grande y los ojos rojos. A veces se extraña y se pone triste. A mí también me pasa. Le hice un chiste y me dijo que ya lo sabía. Pero le dio risa igual. Jugamos a la heladería. Me pidió un helado de crema. Yo le pedí uno de dulce de leche. Después me pidió un helado de papas fritas. Y yo uno de salchichas. Me gustó que se rieran. En el recreo se peleó con Sebas. Cuando Emi se enoja, se le da por pegarle patadas al aire. Y llorar. Llora igual que yo. Así que supe qué hacer. Le llevé el oso que escondo en mi mochila. A la salida me lo devolvió. Puño, palma, puño. El jueves jugamos a las preguntas difíciles. Dijo dos muy buenas. ¿Por qué existe el viento? ¿Y quién dijo mamá por primera vez en el mundo? Las mías le gustaron. ¿Las moscas tienen pestañas? ¿Y la noche sería igual si tuviéramos dos lunas? Cuando terminamos de tomar la leche, me ató los cordones. Me contó que se viste sin ayuda. Yo hoy me puse medias de diferentes colores. A propósito, cuando las vio se tiró al piso de la risa. Puño, palma, puño. El viernes es mi día favorito. El de Emi también. Hoy dibujamos con témperas. Tiene dos colores favoritos. Rojo y azul. Su superpoder favorito es volar. El mío correr a super velocidad. Usa la mano derecha y la mano izquierda. Le da igual. Sabe dibujar focas y me enseñó. Ahora yo también sé. Hicimos un poco de lío con las témperas. La maestra nos retó. ¡Emilia! ¡Emiliano! Les había dicho que a mí también me dicen Emi. Puño, palma, puño. El sábado y el domingo extrañé a Emi y me di cuenta de algo. Al mismo tiempo nos parecemos y somos diferentes. Por ejemplo, nos gustan las brujas y las hadas por igual. Pero a mí me encantan los perros y a Emi no. Mañana voy a llevarle un pancito de los que hice con el abuelo. ¿Será que le gusta cocinar? Así termina el lunes Conocí a Emi. Recuerden que en los comentarios pueden escribir el nombre de los libros, los cuentos, las novelas. Que a ustedes les gusten y quieran que incluya en el canal. Si les gustó este video, no se olviden de comentar, dejar su like y suscribirse. Ahora sí, me despido y nos vemos en el próximo video. Adiós.